Estas historias y mucho más a continuación, acompáñenos. Su vida, su mundo, sus noticias. Noticias 69 en vivo a las 11. Empieza ahora. Feliz viernes, soy Perla López Baray. Muchas gracias por estar con nosotros. El Departamento de Salud de Pensilvania revela un informe en torno a la muerte del líder comunitario y artista puertorriqueño Joaquín Rivera. El reporte revela serias fallas que, según el informe, pudieron haber conducido a su muerte. Esta noche en su edición en español, nuestra noticia principal son los detalles de este informe. Linda Candelo tiene todos los detalles. Un extenso reporte publicado por el Departamento de Salud de Pensilvania reveló lo que ese departamento cataloga como equivocaciones en el tratamiento dado a Joaquín Rivera, de 63 años, el 28 de noviembre en el Hospital Area Health Frankfurt, en Filadelfia. De acuerdo al reporte, Rivera se registró en el hospital a las 10 y 45 de la noche. A las 10 y 56, Rivera no se volvió a mover. El reporte también indica que casi una hora después, a las 11 y 36, un individuo en la sala de espera le robó el reloj a Rivera. El estudio de este video, captado por una cámara de seguridad del hospital, reveló que entre las 10 y 45 y las 11 y 47, enfermeros de la sala de emergencias no fueron a la sala de espera a revisar a Rivera, aun cuando él había manifestado dolor en su pecho. El reporte también indica que en dos ocasiones, sin salir hasta la sala de espera, una enfermera llamó a Rivera sin recibir respuesta. Para entonces, él ya había sufrido un ataque cardíaco masivo. Y según el estudio, Rivera fue finalmente examinado a las 11 y 47. Thomas Klein, abogado de la familia Rivera, dice que el reporte solo confirma que el hospital quebrantó el sistema de servicio de emergencia. Él asegura que la muerte de Rivera pudo haberse evitado. Klein confirmó que la esposa de Rivera, junto a sus tres hijos, presentarán una demanda contra el hospital muy pronto. Por su parte, el hospital informó que ya ha tomado medidas para que algo así nunca se repita. El Estado no le impuso penalidades al hospital. No obstante, debe implementar un plan de corrección a partir del primero de marzo. Linda Candelo, Edición en Español.